¿Hay que ser una divorciada para pertenecer a este clan? No hay que ser una divorciada, aunque algunas seamos divorciadas, pero no hay que serlo aquí. Uno puede ser de un día para otro, le podemos condecorar con él este de divorciado. ¿Es recomendable para las divorciadas este clan? Sí, claro, es recomendable. Es un clan donde uno viene y se pone las pilas y tira para adelante, que es lo importante de ser divorciado o de ser casado, tirar para adelante y hacer de los problemas un impulso hacia adelante. ¿Por qué crees Esperanza que cuando uno llega al matrimonio, se casa, se convierte en un gran acontecimiento, se convierte en una gran ceremonia y cuando se divorcian, que te acabas de liberar, no hacen exactamente lo mismo, convertirlo en una gran ceremonia y celebrarlo por todo lo alto? Pues la verdad es que debería ser así, es una buena premisa la que has propuesto, porque sí que es verdad que tanto un acontecimiento como otro están teñidos de un cambio, es un cambio, es un renacer y de ahí siempre se sacan cosas buenas. Entonces yo creo que también se debería celebrar. Yo digamos que siempre todos los cambios y los míos personales siempre han sido así y se han celebrado. O sea, quiero decir que las cosas no vienen solas y te lo pone así la vida y sigamos, tiramos para adelante. ¿Por qué es tan divertido este club en el que solamente hay divorciadas? Bueno, divorciadas y una gran sorpresa. Una gran sorpresa que no vamos a desvelar, ya se verá. Pero es divertido porque las mujeres que estamos en él somos completamente distintas y somos capaces de convivir, hacer con sus más y sus menos, pero hacer de lo que es una casa, un piso, pues el día a día. Entonces, juntándose caracteres completamente distintos, ya no solo en el carácter, sino en de dónde viene cada uno, pues eso, cuál ha sido su educación y demás. Y sin embargo, pues bueno, ahí congenian con ese punto en común que es el ser divorciadas. Y bueno, pues aprenden a vivir y es posible. Yo no he tenido la suerte que has tenido tú, o que ha tenido Antoni o que ha tenido Gonesa, de ir a París y ver la función, la versión original, allí que lleva ya 11 años, con muchísimos millones de espectadores. A mí me gustaría que nos contases cómo es aquella versión original, obviamente, ya que ha sido la primera que está en estos momentos en París, que lleva 11 años, y cómo va a ser la que vamos a poder ver en este escenario. A ver, en cuanto al dibujo es igual, hemos trabajado con los parámetros que los creadores franceses nos vendieron, o sea, nos proponen y hemos trabajado con ellos, con lo cual en el dibujo es lo mismo. Pero bueno, tiene un aire español, hemos trabajado, hemos traído todo lo que es parisino, lo hemos traído a Madrid, y todo lo que es Francia lo hemos traído a España. Con lo cual vamos a ver un clan de las divorciadas pasado por nuestro folclore y por nuestra marca. Claro, entonces yo creo que va a haber mucha gente que le van a resonar muchas cosas, que se van a sentir identificados y que eso es lo que hace peculiar, que aunque los personajes sean los mismos desde la escritura, pero bueno, le damos otro rollo. Hablábamos con Vanessa hace unos minutos, cómo han sido esos ensayos entre Vanessa, Esperanza y Andoni, hay que decirlo obviamente, tres mujeres, tres mujeres interpretando cada una de ellas un rol completamente diferente, pero en este caso, tanto Vanessa como tú, os tenéis que adaptar y creer al 100% a esa tercer mujer. Bueno, pues la verdad es que trabajando desde el juego, pero desde el juego de la verdad, pues ha sido curioso, ha sido curioso yo creo que en principio Andoni con muchas ganas entraba ahí al este, y poco a poco se ha ido diluyendo con nosotras, yo creo que somos las tres unas grandes mujeres, o sea, ya somos amigas para toda la vida, o sea, como que de verdad hemos hecho clan en los ensayos y que todo ha sido como, bueno, yo propongo esto, esto puede venir bien, o sea, tu personaje me parece, sabes, todo ha sido como una mezcla, una química muy buena y se va a ver en los resultados. Entonces, Vanessa y yo, obviamente, con Andoni aquí en los primeros días de ensayo, siempre era todo, todo era como rarísimo, daba mucho la risa, ¿no? Porque, pero luego ya no, o sea, luego le ves y le ves cuando trabajamos y es una de nosotras. En este clan de las divorciadas, ¿quién se lo va a pasar mejor? ¿Los divorciados o las divorciadas? Las divorciadas, sí. Los divorciados tampoco se lo van a pasar mal, porque no se lo van a pasar mal, tampoco van a sentirse heridos, ni mucho menos, pero yo creo que las mujeres se lo van a pasar muy bien. No es una función ni machista, ni feminista. No, 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 en absoluto, no, no, no queremos poner etiquetas a ningún lado, se habla de todo, se habla para bien de unos, para bien de otros y para mal también de ambos, pero no, no, no tiene cuchillos afilados, ni mucho menos. ¿En qué momento encuentran estas divorciadas la libertad como mujeres? En el momento en que saben reírse de su pequeña desgracia o de su gran desgracia, en el momento en que ven que la vida sigue y entonces, pues, ahí está la liberación. ¿Crees que hay que tener pequeñas desgracias para aprender a sonreír desde el corazón y la libertad? Sí, 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 indudablemente, claro, es que si no, no se aprecia, no hay contraste, no hay comparativa. Lo que sí va a ver comparativa, obviamente, es que en este clan de las divorciadas hay una gran sorpresa, hay tres grandes intérpretes, Andoni, Vanessa, Esperanza, muchísimas gracias. Muchas gracias, os esperamos.